Van a hacer, pero queremos ver si los dejamos para que no se rompan. O sea que cada cual lo haga, le deje su nombre puesto y el día de la barrileteada ya tiene su barrilete. Porque la idea de mañana es hacerlos y probarlos, ya dejarlos listos para volar. Y la barrileteada sería el domingo 20 a partir de las 15 horas. Bien, genial. ¿Mañana a qué hora en el quincho del poli? Mañana a partir de las 15 también, para empezar a armar. Porque bueno, es rápido y no tanto. Este hombre que lo arma, bárbaro, es muy rápido. Pero bueno, nosotros no tenemos mucha experiencia. Seguro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.